En pista un enganche conducido por el Brigada Remesal Acompañado por el soldado Lobato es un enganche en la modalidad de tronco Tirado por dos sementales de esta unidad de pura raza española de capa castaña De nombres Sermón y Cénico La guarnición con la que se expresa es inglesa Siendo el coche un faetón bis a bis Este tipo de carruaje se puede utilizar tanto en limonera como en tronco Aunque también se puede utilizar en cuarta, rara vez se utiliza con esa otra modalidad El nombre bis a bis procede porque los acompañantes se van mirando el uno al otro Se van dando la cara a aquellos que se encuentran en la parte detrás del pescante Esto suele ser conducido por el propietario de conches El semental que se encuentra a la derecha de nombre Sermón Es un caballo nacido en nuestra llegada militar Calificado nacido en el año 1997 Hijo de Remache y de Deneri Actualmente cuenta con más de 90 hijos reconocidos Reconocidos como pura raza española El semental que se encuentra a la izquierda De nombre Cénico Nacido en el año 2001 Es hijo de Evento Evento, caballo que nos representó en las olimpiadas Hijo de Levitón Y su madre es Mecha Este caballo Cénico Actualmente tenemos productos potros de este caballo En nuestra llegada militar de una calidad muy elevada